Conciudadanos y conciudadanas, buenas noches. Mi presencia ante ustedes, machaleños y ecuatorianos, se debe fundamentalmente al respeto que se merece. Lo ilegal y lo inmoral es siempre condenable, pero es supremamente inaceptable cuando se pretende irrespetar de manera burda, descarada y ofensiva la voluntad popular, en este caso, la suya, machaleños. Se intenta en una actitud dictatorial, evitar que yo sea su candidato a la alcaldía de Machala. ¿Sabe el gobierno que al pueblo de Machala, representado por Carlos Falquez, no le ganarán jamás en las urnas? Pues el candidato de Mar Alianza País a la Alcaldía no tiene votos ni méritos para tenerlos. Eso es público. Quieren ilegalmente dejarme fuera de la contienda electoral, sosteniendo que soy concesionario de una frecuencia radial. Ese es falso. Lo fui hasta el 5 de septiembre del 2013, fecha en que por vencimiento del plazo terminó legalmente mi contrato. Al día siguiente, 6 de septiembre, inclusive me desvinculé legalmente de todos los actos y bienes relacionados con rayos superiores. Sin embargo, la ley estableció una prórroga, la que terminó el 14 de noviembre del 2013, cuando entró en vigencia el nuevo reglamento de concesiones. Es decir, antes de la inscripción de mi candidatura, no obstante, yo jamás de ninguna forma solicité ni me acogí a dicha prórroga. No hay un solo documento que pruebe lo contrario. Ni a mí, ni a nadie se le puede obligar a ser contratista ni concesionario contra su voluntad. Cuando era concesionario me calificaron dos veces para la alcaldía y ahora que no lo soy, pretenden descalificarme. Semejante actitud no tiene precedentes en la historia del Ecuador, ni siquiera en la historia de la sinvergoncería. Solo tiene un objetivo, hacer un anticipado fraude electoral al pueblo de Machala. No hubiera querido mencionarlo yo, pero el pueblo de mi ciudad y del Ecuador sabe que la transformación de Machala se debe al exitoso esfuerzo conjunto de los ciudadanos y de Palquez. Más allá de lo legal, es un despropósito intentar privar al pueblo de un administrador transparente, solidario y exitoso, y tratar de sustituirlo a las bravas por un hombre que no tiene ninguno de estos méritos. En gesto que los honra, los miembros de la Junta Provincial Electoral del Oro no acogieron el cínico y mentiroso pedido de objeción presentado por Mar Alianza País y votaron 5 a 0 a mi favor, es decir, por unanimidad. Pero, sorpresa, entre gallos y medianoche, el Consejo Nacional Electoral en Quito se pronuncia ilegalmente en base a un informe falso y forjado de la Superintendencia de Telecomunicaciones a favor de la fraudulenta pretensión gobiernista. ¡Qué vergüenza! ¡Qué inmoralidad! Un intento de fraude realizado precisamente por los que debían cuidar la pureza del sufragio. Vamos ahora a una tercera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral. Veamos si tienen vergüenza, si cumplen con la ley y si respetan al pueblo o si son siempre marionetas de Alianza País. En cualquier caso, si creen que van a burlarse del pueblo de Machala y de Carlos Falqués, no lo van a lograr. Si la patraña se consuma, los machaleños y yo llevaremos a mi hijo Carlos Falqués a la Alcaldía. Más allá de sus méritos propios, por todos conocidos, será a través de él el que el pueblo y yo aseguraremos el futuro de Machala. Continuemos con la obra y el servicio y sigamos haciendo realidad nuestro seño. El pasado de miseria y abandono no volverá, el fraude no pasará, la votación será superior a la mía, porque ya no se trata de Falqués, se trata del orgullo de Machala. No dejaremos que se burlen de ustedes, ni que se ahoguen sus esperanzas, los ahogaremos en un mar de votos. ¡Viva Machala! ¡Abajo el fraude!